Siempre para la Policía Nacional es importante informar acerca de las diferentes actividades que estamos realizando por el bien de mantener la seguridad ciudadana y el orden público. Es importante que ustedes conozcan que el día de ayer, en horas de la tarde, aproximadamente a las 16 horas, personal del eje investigativo se encontraban realizando operaciones de inteligencia, ya que abocaron conocimiento que existían dos vehículos, camionetas blancas, en las cuales, presumiblemente, se encontraban encaletadas sustancias ilícitas. Una vez que la Policía Nacional, a la altura de Anconcito, en la carretera Punta Carnero, procede a parar la marcha de estos vehículos, realizan el registro respectivo, en donde, con la información que tenían, también debían realizar el allanamiento de algunas casas. Es así donde que Policía Nacional coordina también con Fuerzas Armadas para que nos den la seguridad externa para poder realizar este operativo. Una vez que realizan todo este abordaje a estos vehículos, se verifica que tenían encaletado en una camioneta 200 paquetes de sustancia ilícita y en otra camioneta 207 paquetes, dando un total de 407 paquetes de sustancia ilícita. Hablo de sustancias ilícitas hasta realizar la prueba PIPH, en donde se visualiza que en realidad es cocaína. Con esta situación hubo la aprehensión de tres individuos, los cuales en este momento están en audiencia por la situación que deben cumplir. Asimismo, los detenidos son ecuatorianos. Lo particular de esto es que delante de ellos también venía un vehículo taxi. Sí, aparentemente era quien limpiaba el lugar para avisar a estos ciudadanos si es que no había algún control, ya sea policial o militar. La evidencia aquí en el Ecuador suma aproximadamente 600 mil dólares. Pero, salido al extranjero, pues, lógicamente esto llega cerca de los 14 millones de dólares. Con esto nosotros queremos manifestar a la ciudadanía el trabajo que realizamos con la finalidad de mantener la seguridad ciudadana. Y lo importante también, estamos hablando de 4 millones 593 mil dosis que esto podría contaminar a los seres humanos, ya sea a los jóvenes, niños o adolescentes. Entonces, es un duro golpe que da la Policía Nacional a la economía ilegal de estos grupos. En este momento, por favor, estamos prestos para realizar cualquier respuesta. También tenemos al señor jefe de la unidad de narcóticos de aquí de la provincia, en caso ustedes necesiten aclarar alguna situación. Posterior a esto, pueden pasar inclusive a verificar cómo tenían encaletado la evidencia estos individuos. Aparentemente es gente contratada, ¿no? Lógicamente, el modus operandi de estas organizaciones es a tener vehículos que seguramente fueron reportados o fueron parte de alguna situación ilegal como un robo para poder realizar este trabajo. Aparentemente tenemos el reporte de un vehículo de estos que tiene reporte como robado, ¿no? Pero como les dije anteriormente, esto continúa, pues, ¿no?, el trabajo ya con fiscalía para poder aclarar, inclusivamente esclarecer, si pertenecen a alguna organización terrorista este tipo de situación y en realidad a dónde iba esta evidencia. Lo que se conoce es que tenían planificado llegar a algún puerto, lógicamente poner en lanchas y hacer el trabajo que ellos, que ellos, ilegal, que estas personas realizan. ¿Tienen antecedentes? No tienen ninguno antecedentes. ¿No tienen antecedentes? ¿El condoreado? Lo que se visualiza es que es propietario del vehículo. Señor jefe de antinarcóticos, por favor. Las sustancias que han sido incautadas inmediatamente van a proceder a realizarse un análisis químico, todo esto con la orden del señor fiscal que tiene el conocimiento del caso, para posterior de esto constatar de qué se trata, por cuanto al momento tenemos una prueba inicial preliminar homologada, posterior de esto será trasladado hasta las bodegas de la Coordinación Zonal 8 del Ministerio del Interior y después de esto con una orden judicial se procederá a la debida destrucción. El vehículo se encontraba ingresando a Anconcito. Ah, que estaban llegando. Así es. Es un proceso de tareas de gestión investigativa en la cual se utilizan varios elementos, como pueden ser fuentes abiertas, fuentes humanas, y pues este es un proceso que puede llevar desde unas pocas semanas de algunos meses. ¿La hora de procedimiento? Estamos hablando de que fue en horas de la tarde, aproximadamente entre 14 y 15 horas. Nos encontramos realizando las tareas de gestión investigativas correspondientes, por cuanto, como le mencionaba hace un momento, se encontraban todavía en la vía, por lo tanto aún no había ingresado a un puerto que nos permita establecer hacia qué destino hubiera tenido. Los logotipos son utilizados para reconocer los envíos, los envíos ilícitos de cargamentos, más no para identificar organizaciones. ¿Habéis tenido el hombre extranjero o ecuatorianos? Ecuatorianos. ¿Cuántas personas detenidas? No tienen antecedentes, tres personas detenidas. ¿De dónde habría venido los logotipos? ¿De dónde se venía transportando? Bueno, se encontraba oculta, según la referencia que mantenemos, habría sido trasladada desde Machano, desde el sur del país. ¿Los bloques encantados venían dentro de la camioneta, en el cubículo del chofer, al lado del chofer? Se encontraban en un doble fondo, el mismo que para su camuflaje se había recubierto el balde de la camioneta con un plástico termoformado, de tal manera que no se permitía la visualización a simple vista del ocultamiento de la sustancia. Mayor Washington Horquera, jefe de antinarcóticos de la subzona Santa Elena. El mayor de antinarcóticos nos ha dado a conocer en ruedas de prensa lo sucedido. Que es, mira, 400 bloques de drogas, ustedes pueden ver ahí, fuertemente resguardados. Es un trabajo más que ha hecho las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en territorio peninsular, donde le dan un duro golpe a la economía ilícita que manejan estos grupos delincuenciales narco-delictivos acá en la provincia de Santa Elena. Ahí están los bloques con el logo de Peppa Pig. Nos ha manifestado uno de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que son logotipos de donde para identificar el destino, pero no para identificar alguna agrupación o algo por el estilo. Acá están las camionetas, las camionetas donde con doble fondo trasladaban la droga. Son dos camionetas de color blancas que están aquí con diferentes placas. No sabemos si esas placas son originales o no, pero aquí están las camionetas. Estas camionetas se movilizaban y tenían doble fondo. Ya nos van a ayudar la Policía Nacional. El doble fondo parece que es abajo, ¿no? Abajo de... ahí va nuestro coronel. Ahí está el doble fondo. En vez de llevar la llanta, llevaba droga. Así sería, ¿no? En vez de llevar la llanta de emergencia, llevaba un fuerte contingente de droga con placas de la Suay y la otra con placas de Pichincha, camionetas de color blanca, de doble cabina. Le preguntaba yo al que estaba dando la rueda de prensa, al jefe de narcóticos, y nos supo manifestar que no iba dentro de la camioneta. Iban en la parte posterior, o sea, aquí en el balde, en un doble fondo. Y ahí, hace pocos minutos, levantó uno de los representantes de la policía donde iba específicamente guardada la droga. Ahí nuestro compañero... no, era otra, ese de ahí. Como hombre, por alce. Entonces, esa es la información. Mira, incluso hasta aquí cargaban las drogas, mire. Aquí cargaban la droga en estos dobles fondos, aprovechando los espacios que quedan. Y allá también, sí, ahí también iba bastante cantidad de droga. Ahí van escondidos los 407 bloques, 407 bloques de sustancias sujetas a fiscalización. Mire, ahí está el corte, ese se ve más claro, ¿no? Ahí se ve más claro la información, ahí se ve más claro cómo transportaban los grupos anti... Perdón, los grupos narcos delictivos, la droga. La droga fue capturada entre las 14 y 15 horas del día de ayer. Llegando al puerto de Anconcito, no se determina si iba en la vía Punta Carnero-Anconcito o Ancon-Anconcito. Todavía eso no determinamos lo que es la droga, ¿no? Es lo que nos ha manifestado. Hay tres personas detenidas, ¿no? Tres personas detenidas de este operativo que se ha dado en la provincia de Santa Elena. Desde los patios de la policía antinarcóticos, hemos reportado dónde están dos vehículos retenidos, dos camionetas y un taxi que según las declaraciones iba abriendo, iba haciendo de campanero. Si había operativos, vayan para atrás, muchachos, aguántense allí. Era este vehículo que está ahí, el taxi. Esos eran los tres vehículos que fueron incautados, más los 400 bloques de droga debidamente aquí resguardados. Es la información que tenemos directamente desde los patios antinarcóticos de la Policía Nacional en la provincia de Santa Elena. ¡Gracias!